Encontramos a 330 kilómetros de Lima y a 29.5 kilómetros de la ciudad de Ica. En Ica, un nuevo pueblo aspira a ser distrito. Méritos le sobran. Hace 446 años, un 14 de octubre, fue fundado el Cacerío de la Venta. Muchísimos años han pasado para que un grupo de pobladores de este hermoso pueblito conocieran la fecha de fundación de la tierra que los vio nacer. Y esta gran fiesta de aniversario se engalana con la gran competencia automovilística de los caminos del Inca. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Tienes que leer libros, ellos te enseñarán a no ser conformista, ambición, algo más. Lucha porque no seas un olvidado más, como tantos soldados que no recuerdan hoy. La Venta, según su reseña histórica basada en las escrituras del presbítero Alberto Rosel Castro, en su obra regional de Ica, donde trata de la fundación de pueblos coloniales e indígenas, en su relato refiere la posesión de dos ventas o tambos, una ubicada en lo que en la actualidad es San Juan de Dios, y la segunda venta la ha dominado la venta de Chahuas, que en idioma quechua quiere decir crudo, es decir, la venta en crudo, ubicada al sur del tambo principal, a una distancia de cinco leguas, equivalente a 29.5 kilómetros desde la plaza de Lurín, hasta lo que en la actualidad es el hoy pueblo de la venta. El padre Rosel relata también que por testimonio del mismo Nicolás de Rivera el Viejo, quien hizo una petición al presidente de la Gasca, el 22 de junio de 1549, para levantar en las dos ventas casas o lugares donde se realizaban intercambios de previsiones y estadía a los caminantes, ya que en ese tiempo no existían monedas y todas las transacciones se hacían en trueques, don Nicolás de Rivera el Viejo, a través del escribano don Pedro de las Casas, certificó que estuvo en la venta de Chahuas, el cual dio fe que se tomaba en posesión un 14 de octubre de 1557. La Sirena de Guacachí La Sirena de Guacachí La Sirena de Guacachí La Sirena de Guacachí Me siento muy contenta al haber sido elegida reina, ya que es la primera vez en la historia de la venta que se celebra este gran evento. Invito a toda mi gente de la venta y los que residen en Ica a participar en nuestras actividades que se estarán llevando a cabo por nuestro aniversario. La Sirena de Guacachí La Sirena de Guacachí La Sirena de Guacachí ¡Gracias! La Sirena de Guacachí